¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el mecanismo de la inflamación. Como ya sabemos, o la mayoría sabe, la inflamación va a ser un mecanismo de protección del organismo que va a estar mediado por factores humorales y celulares. Esta respuesta se va a dar frente a una noxa. Entendemos como noxa un agente que va a producir un daño en el organismo, ya sean agentes físicos, químicos o biológicos. Dentro de los agentes biológicos están los virus, las bacterias, los parásitos, que a través de ciertas toxinas, estos van a activar a las células del organismo para así produzcan ciertas sustancias que van a actuar como mediadores inflamatorios. Dentro de los agentes químicos, por ejemplo, están la soda cáustica, el ácido muriático, que estos van a producir, si es que en el caso nos caiga sobre alguna parte del cuerpo, van a producir daño a las células. Y las células, al estar dañadas, van a liberar citocinas que van a servir como mediadores inflamatorios. Al igual que los agentes físicos, por ejemplo, la electricidad, el fuego, el agua hirviendo, cuando nos golpeamos o nos hincamos o nos cortamos, también se produce un daño en las células que asimismo liberan sustancias que van a actuar como mediadores inflamatorios. Entonces, la inflamación, como se dijo, va a ser la respuesta protectora, que el objetivo va a ser limitar y reparar el daño producido. Entonces, se van a producir cambios hemodinámicos, que estos van a dar como resultado a ciertos signos, que en un principio el escritor romano Celsus describió cuatro signos cardinales de inflamación. El rubor, calor, tumor y dolor. Ya posteriormente, el médico Virchow agregó el quinto signo cardinal de la inflamación, o también llamado signo de Virchow, que es la pérdida de la función o limitación funcional, o algunos textos lo mencionan como impotencia funcional. Entonces, a partir de esto, en la actualidad se conocen cinco signos cardinales de la inflamación. Rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función, donde los tres primeros signos son productos del aumento de la permeabilidad, y el dolor es producto de la activación de las terminaciones nerviosas por la liberación de la bradicinina, que posteriormente vamos a explicar en la fisiopatología de la inflamación. Entonces, la inflamación va a tener dos fases, la inflamación aguda, y si es que esta no se llega a controlar, va a evolucionar a la segunda fase, que es la inflamación crónica. En donde la inflamación aguda va a ser de comienzo rápido, ya sea en minutos u horas, va a ser de duración corta, se va a producir un exudado de líquido y proteínas plasmáticas, que van a dar como resultado el edema. También va a haber migración de leucocitos, en especial los neutrófilos. Estas células van a predominar en la inflamación aguda. Mientras que la inflamación crónica va a aparecer después de la inflamación aguda, si es que no se controla, o también puede aparecer de manera insidiosa. Va a ser de duración más larga. En este caso va a haber presencia de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. También se va a producir la proliferación de vasos sanguíneos, así como si es que aún así no se llega a controlar la inflamación, se va a producir lo que es la necrosis tisular. Bueno, ya teniendo ciertos conceptos, ahora vamos a pasar a la explicación de la fisiopatología de la inflamación. Entonces, continuando con la fisiopatología de la inflamación, podemos decir que son diversos los estímulos que pueden ocasionar una lesión tisular, ya sea de tipo exógenos o endógenos. Estos son los que pueden dar lugar a una compleja reacción en el tejido conectivo vascularizado que se denomina inflamación. Esta reacción de carácter vascular va a dar lugar a la acumulación de líquidos y leucocitos en los tejidos extravasculares. Entonces, la respuesta inflamatoria va a estar estrechamente relacionada con el proceso de la reparación. Esto es útil para destruir, atenuar o mantener localizado a la gente de agresión y simultáneamente también va a iniciar una serie de acontecimientos que van a poder determinar la cura o la destrucción del tejido lesionado. Es por esta razón que se afirma que la inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protectora. Y de no existir este proceso, entonces las infecciones se propagarían de manera incontrolada, las heridas no se curarían nunca, los órganos que ya están lesionados van a presentar lesiones supurativas de forma permanente. Pero, sin embargo, en ciertas situaciones como por ejemplo las alergias, las enfermedades crónicas, este proceso inflamatorio sí va a constituir el mecanismo patogénico básico. Entonces, decíamos que la inflamación va a ser un proceso de protección frente a una noxa, que este puede ser factores químicos, físicos o biológicos. Supongamos que nos cortamos, entonces la célula va a estar dañada. Esta célula dañada lo que va a hacer es liberar citocinas que van a activar tanto al macrófago tisular como a los mastocitos. ¿Y cómo es que se activa el macrófago tisular? Pues el macrófago tisular va a ser un sensor de marcadores de daño, también va a detectar productos de microorganismos como las toxinas. Supongamos que esta navaja con la cual nos hemos cortado está contaminada por alguna bacteria o algún virus, entonces este macrófago va a interactuar con esas toxinas. El macrófago tisular actúa como sensor ya que tiene receptores tipo TOL, tanto PAN que son de patrón molecular asociados a patógenos. Como habíamos dicho, supongamos que la navaja esté contaminada, estos receptores van a interactuar con las toxinas de los virus o las bacterias a través de sus receptores TLR4 y TLR2. Y también los receptores DAM que van a ser de patrón molecular asociados a daño, en este caso como nos hemos cortado, estos receptores estarían interactuando como el TLR1, el TLR4, el TLR5. Entonces, una vez ya el macrófago activado, lo que va a hacer es estimular a una proteína, la NFKB, también conocido como factor nuclear de las cadenas ligeras de las células beta. Esta proteína lo que va a hacer es controlar la transcripción al momento de viajar al núcleo para así poder aumentar la producción de citocinas y de quimiocinas. Entonces, se produce el factor de necrosis tumoral, que esto va a activar a su receptor FAS-R, que va a permitir que la célula sufra un proceso de autoevaluación para ver si es que la célula dañada sobrevive o entra en un proceso de apoptosis, activando las caspasas 8, las caspasas 3, la proteína VOX, la proteína Diablo. Así también se produce la interleucina 1, que esto lo que va a hacer es, conjuntamente con la histamina, van a activar al endotelio para que se produzca la vasodilatación, así también se produzcan las fenestras y también se expresen unas proteínas de adhesión, como las ICAN-1, las B-CAN-1, las P-selectinas, las S-selectinas. Entonces, a través de este proceso es que se va a dar como resultado los signos cardinales de la inflamación. Por ejemplo, cuando hay una vasodilatación, entonces va a haber una acumulación de líquido y de células, entonces va a dar como resultado el edema. Y no solo también va a haber acumulación de líquido, sino también células sanguíneas, como los aritrocitos, y esto nos va a dar como resultado el rubor o el edema. El calor va a ser producto por el paso de las células y del líquido intravascular al foco inflamatorio. Mientras que las quimiocinas, por ejemplo la interleucina 8, las X4, las X8, lo que van a hacer es activar a los neutrófilos y así ocurra dos procesos. El proceso de la marginación, que esto va a permitir que los neutrófilos se adhieran al endotelio gracias a las proteínas de adhesión y así por otro proceso de rodamiento. Y en el momento en que encuentren una feneza donde estas puedan pasar, entonces a través de un mecanismo denominado diapédesis, pasan de la zona intravascular, digámoslo así, al foco inflamatorio. ¿Para qué? Para que estos neutrófilos puedan liberar proteínas, radicales libres, iones de hidrógeno, y así se produzca la muerte de todas las células. Y como resultado nos va a dar lo que es esta sustancia blanca o amarillenta llamada pus. Entonces, ¿cómo es que se va a dar el mecanismo de la pastodilatación? Ya habíamos dicho al inicio que las células dañadas van a liberar citocinas. Entonces, estas citocinas activan al macrófago tisular y también a los mastocitos. Entonces, una vez los mastocitos activados, lo que van a hacer es la liberación de histamina. Esta histamina va a ser liberada en respuesta a agentes físicos, por ejemplo, los traumatismos, el calor, el frío, o también agentes inflamatorios, por ejemplo, las moléculas de complemento, la C3A, la C5A, o proteínas isosomales, así como también las interleucinas, entre ellas la interleucina 1, la interleucina 8. Entonces, esta histamina se une a su receptor en el endotelio, que esto lo que va a hacer es producir óxido nítrico por intermedio de la óxido nítrico sintasa, tomando como sustrato la L-arginina. Una vez el óxido nítrico ya liberado del endotelio, va a actuar sobre sí mismo para así producir lo que es la vasodilatación. ¿Para qué? Para que se produzcan los mecanismos ya antes mencionados, como es el paso de las células de la zona intravascular hacia el foco inflamatorio. Bueno, llegamos a la parte final de este pequeño esquema, de este pequeño video. Como les dije al inicio, la intención de este esquema es que tengamos una visión general del mecanismo de la inflamación. Las diapositivas lo estaré dejando en la descripción del video, si es que gustan lo pueden descargar. Bueno, eso sería todo por hoy. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para así poder estar atentos a todos los contenidos que se esté subiendo en los próximos días. Muchas gracias y hasta la próxima.